buenos días para todas hoy les voy a vamos a hacer una flor que se llama anémona con el pincel plano voy a trabajar con este pincel que es un pincel tres cuartos se los voy a mostrar acá es el tres cuartos pueden trabajar con un número 12 entonces siempre humedecemos el pincel retiramos el agua vamos a trabajar con un color o este es un rojo un rojo alizarín es un rojo muy lindo vamos a hacer una anémona quiero enseñarles a hacer las anémonas porque llevan pétalos doblados les he enseñado a hacer hojas dobladas y ahora vamos a hacer pétalos doblados algunos pétalos doblados de esta flor comienzo con un pétalo rizado el papel se come la pintura lo voy a repasar para que se nos vea más bonito un pétalo rizado al lado al otro lado voy a hacer el otro pétalo me ubico antes cogiendo un poquito del pétalo anterior lo rizo acá pero cuando termino lo voy a hacer redondo voy a terminar en redondo vamos a hacer el pétalo del lado izquierdo mío tomo un poquito del pétalo anterior lo rizo y aquí termino en redondo es parecida a la a los pétalos de la rosa como iniciamos la rosa que les enseñé la vez pasada mientras esto se seca voy a hacer el botón el botón de esta misma flor vamos a hacer un botón acá lo mismo hago un pétalo más pequeño tomo en pintura me ubico acá también hago un pétalo y aquí termino en redondo sin que esté rizado al final y me ubico acá también esta es la parte redonda acá lo rizo un poquito y me entro al al pétalo anterior entonces van quedando así los pétalos luego voy a hacer los tallos porque me gusta que se seque que se seque un poquito para continuar voy a tomar voy a tomar un pincel más pequeño para hacer los tallos y los cépalos entonces tomo verde y blanco sobre todo acá voy a hacer el tallo en la rosa todavía en la flora abierta todavía no entonces voy a tomar blanquito o blanco otro blanquito o un almendra y voy a hacer esto en redondito acá o sea como meter una u ahí en esta partecita bueno ahora continúo con la flor grande voy a trabajar con un color almendra y rojo difumino entonces voy a cerrar este pétalo este pétalo va ahí cerradito me ubico acá aplano el pincel y me levanto y termino en puntica me ubico acá aplano el pincel y me levanto para dar la sensación de un pétalo cerrado entonces se los muestro más cerca luego después que tenga esos dos pétalos cerrados voy a hacer el pétalo central me voy a ubicar acá en este centro y voy a tomar un poquito de este pétalo del grande y del otro entonces esta flor se llama anemona me ubico acá y hago un pétalo rizado acá un pétalo rizado central lo voy a repasar porque me quedó muy blanco le tomo cargo nuevamente el pincel difumino y lo vuelvo a repasar entonces para que me quede más bonita ahí sí entonces la flor me va quedando así se las voy a ir mostrando después que haga eso con el pincel liner voy a tomar vamos a hacer creo que esto se llama pedúnculo pero lo voy a hacer con un poquito de amarillo para que se me vea para que ustedes lo vean le voy a hacer amarillo y un poquito de verde este es el pedúnculo que dice el de esta flor y hacemos el tallo hago mi tallito voy a hacerlo más grande el pedúnculo por aquí lo voy a tomar desde acá le voy a aplicar un poquito de verde oscuro para que se me vea mejor entonces acá le voy a dar luz y sombra le voy a dar la luz con el amarillo y la sombra con el verde para que me quede mejor entonces ahí lo están viendo mejor luego con el pincel liner le voy a hacer las nervaduras estas flores llevan nervaduras los pétalos entonces voy a preparar un poquito de blanco le voy a echar agua cuando yo voy a trabajar con el pincel el liner y voy a hacer nervaduras o cosas delgaditas trabajo con aguaditas o sea con la pintura bastante aguada te voy a comenzar por acá y voy a hacer linecitas a las a los pétalos de la anemona te voy a hacer acá no se me están viendo casi entonces la voy a hacer con amarillo voy a mezclar un poquito de amarillito con el blanco para que se me vean las las nervaduras de cada de cada pétalo entonces me ubico y hago linecitas voy a hacer linecitas en todos los pétalos de esta flor en esta que está dobladita en esta acá voy a hacer como los pistilos que están saliendo o sea como que salgan algunos pistilitos aquí en esta en este pétalo de esta flor entonces les voy a mostrar los las rayitas que le hice a la flor y vamos a hacer ahorita la hoja la hojita con el mismo pincel no lo voy a a lavar le voy a echar voy a trabajar con con la almendra y verde no importa que que una hoja se me vaya a ver rojiza queda más bonita como con rosado con ahí hojitas rosadas también entonces voy a hacer la misma hoja redondita mire que me van saliendo varios colores porque tengo el pincel con con rojo vamos a hacer otra hojita acá me van quedando unas hojitas más oscuras y voy a hacer otra hojita acá o sea con el mismo lo mismo que hice con la flor la misma el mismo pétalo la voy a hacer acá le paso la nervadura central y dejamos esta hoja así esta es la anémona que lleva hojitas dobladas voy a hacer ahorita les voy a enseñar a hacer cartuchos que no hemos hecho cartuchos los cartuchos se hacen con el pincel angular en este momento no tengo un pincel angular grande para poderles hacer unos unos cartuchos grandes tengo un agurgular pequeño entonces igual la técnica la técnica se va la vamos a conocer les voy a enseñar tres clases de cartuchos vamos a tomar con la punta la parte de la punta más puntiaguda voy a tomar el color almendra y voy a trabajar un cartucho con amarillo difumino vuelvo y cargo nuevamente y les voy a hacer inicialmente los pétalos del cartucho entonces me ubico de pie a plano a la derecha me levanto y doy esta vuelta así entonces este pétalo me va a quedar así por la parte el pétalo el otro pétalo que es el del lado izquierdo para mí me ubico acá a plano al lado izquierdo me levanto con el pincel y hago esta curvita acá estos son los dos pétalos que vamos a utilizar para hacer el cartucho entonces ya voy a iniciar a hacer el cartucho lo voy a hacer acá entonces me ubico de pie con el pincel lo aplano me levanto y doy la vuelta entonces ahora sí lo vamos a unir me ubico cerca acá del otro cerca no pegadito a plano al lado izquierdo me levanto y cierro el cartucho en esta forma hacia abajo entonces se los voy a mostrar como queda hacia abajo dejemos esto que se seque y vamos a hacer otro cartucho hay otro cartucho en pinceladas que los pétalos son digamos es una hoja prácticamente nosotros trabajamos con hojas una parte así y la otra la vamos a ubicar acá hacemos lo mismo y cerramos no importa que me quede ese centro sin nada de pintura ahorita lo vamos a arreglar entonces vamos a hacer la flor en la parte de abajo me ubico en la parte de arriba aplano un poquito le doy es un poquito rizadito y doy la vuelta me ubico acá le doy la vuelta y llego acá y el tercer cartucho que es el más fácil para que ustedes miren cuál les queda más en cuál tienen menos dificultad para hacerlo el tercer cartucho es el más fácil me ubico acá aplano y levanto me ubico acá aplano hacia el otro lado y levanto entonces vamos a hacer el cartucho en la parte de abajo estoy haciendo las muestras arriba y en los cartuchos abajo entonces me ubico acá aplano y levanto me ubico en la punta aplano y levanto y cierro entonces ya cuando tengo esos esa primera parte de los tres cartuchos vamos a hacer el 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 churrusquito acá lo vamos a hacer con amarillo y rojo entonces con un pincel liner o delineador no liner me voy a ubicar acá y voy a hacer con amarillo y rojo el el centro de la flor que lleva el churrusquito que lleva acá acá también se lo voy a hacer desde desde el principio de acá lo voy a hacer y hagamos el tercer cartucho que es este ya tenemos la parte de adentro de cada cartucho lo hice con amarillo y rojo para que se me note tenemos las tres partes del cartucho ahora voy a hacer los tallos con blanco y verde difumino hago mi tallo el tallo del cartucho es un poquito gordito voy a hacer los tallitos de todos los tres cartuchitos que hay después con este pincel voy a dejar que me seque un poquito mientras tanto voy a hacer las hojas para poder terminar los cartuchos acá con el pincel trabajemos con un pincel plano para hacer las hojas de los cartuchos tomo color almendra y verde le voy a colocar al un poquito de amarillo en la punta para que los las hojas me queden diferentes las hojas del cartucho son redondeadas son así redondeadas yo puedo dejar esta hoja así dejémosla así como si fuera una hoja doblada pero no está doblada está con la parte la otra parte de la hoja en la parte de atrás que no se nos ve voy a hacer una hojita redondita ya completa entonces la rizo me ubico acá y rizo la otra partecita perdón que no me quedo como tan bonita esa esa hoja no me quedo la luz entonces la repito termino en punta me ubico acá y termino el punto esta es una hoja redondita vamos a repetirla en el otro cartucho entonces la voy a hacer como hacia arriba y me ubico acá y hago mi otra hojita generalmente uno tiene que hacerle como la la línea central al agua bueno ya creo que la que este esté más seco entonces voy a terminar este cartucho entonces este cartucho me ubico voy a tapar un poquito del pedúnculo creo que se llama me ubico no en la mitad sino un poquito acá atrás atrás de esto y voy a cerrar este cartuchito de esta forma ahí corrí un poquito de pintura del anterior pero me quedó bonito de cual estoy haciendo este el del centro el del centro se lo ubico mejor para que lo vean y luego hago lo mismo lo mismo no lo voy a cerrar diferente lo voy a cerrar luego desde acá hasta acá entonces miren de aquí hasta aquí lo cierro y el cartucho me va a quedar así estoy haciendo este cartuchito el del centro entonces no sé si lo den bien se lo voy a hacer bien a la cámara para que vean cómo queda y este tercer cartucho lo voy a cerrar de una manera supremamente fácil que les digo que es el más fácil de hacer entonces simplemente me ubico acá en esta puntita acá a este lado y me voy a a este lado entonces me ubico acá con el pincel aplano el pincel y lo levanto me ubico acá aplano el pincel y lo levanto me puedo ir un poquito entonces ese es el tercer cartuchito para que vean las tres los tres cartuchos que he hecho hoy listo ahí terminamos los cartuchos que les quiero enseñar otra muestra vamos a hacer vamos a hacer mariposas hoy vamos a hacer mariposas en este con que voy a hacer la mariposa con un pincel plano este es un pincel de tres de tres cuartos número tres cuartos pero ustedes lo pueden hacer con cualquier pincel plano vamos a hacer unas mariposas voy a tomar azul y amarillo y fumino voy a hacer una mariposa me voy a ubicar en B también ustedes colocan la B de acá me ubico coloco el pincel acá le doy una ligera vuelta aplano el pincel y me devuelvo pero pequeño tomo nuevamente el azul y el amarillo me ubico acá nuevamente le doy una ligera vuelta llego acá y me devuelvo pequeño acá me quedo un poquito más pequeño la arreglo y luego voy a hacerle las alas de abajo las alas de la parte de abajo como voy a hacer voy a hacer esta alita así también me ubico acá y me devuelvo me ubico aplano el pincel y me devuelvo y hago lo mismo acá le doy la vuelta al pincel me ubico hago una ligera vueltecita y me devuelvo esta me quedó un poquito más largadita lo arreglo arreglo le hago la puntita que me faltó y la miren la mariposita que voy a hacer ahorita con un pincel delineador le voy a hacer el cuerpo entonces voy a preparar un cafecito con rojo y verde muy poquito porque necesito muy poquito para hacerle el cuerpo entonces me ubico acá le hago aplano el pincel y lo levanto aquí y le hago las dos antenitas acá le voy a colocar un puntito de pronto mejor con blanco para que se me vea mejor y aquí tengo la mariposita que voy a hacer con la mariposa la voy a decorar vamos a decorar la mariposita con punticos entonces tomo con el cabito del pincel color blanco y de pronto bueno en la parte azul que se me va a ver más voy a colocarle tres punticos blancos uno dos y tres y me va quedando la mariposita así luego bueno voy a elegir que le voy a colocar un punto rojo acá a la mariposa o sea ustedes la pueden decorar como quieran la decoración es es a gusto de uno entonces ya le coloqué los dos punticos rojos y bueno les quiero dar más luz a esa mariposita le voy a colocar unos punticos por acá también eso decidí decidí en este momento colocarle estos punticos también a la mariposita para que me quede mejor bueno ahora vamos a hacer una mariposa que vaya o sea que tenga las alas cerradas le vamos a hacer una mariposa con con blanquito y rojo esto me va a quedar vamos a hacer que nos quede con varios colores porque no he lavado el pincel esto me va a quedar con varios colores voy a hacer me voy a ubicar en esta forma en diagonal para hacer la mariposita entonces me ubico acá aplano el pincel lo voy a aplanar bien aplanadito lo levanto y me hago este petalito así luego vuelvo y tomo color y voy a hacer este esta la mariposa un poquito más grande entonces como si fuera un pétalo que de esos que yo hago así y luego me aplano bien el pincel y llego hasta acá entonces mire los dos pétalos de esa mariposa que voy a hacer ahora le voy a hacer el cuerpo a la mariposa con el pincel liner entonces le hago el cuerpecito así y las dos antenitas le coloco los dos punticos a la mariposita y miren como me va a quedar también la voy a decorar entonces vamos a decorarla con le voy a colocar de pronto unos punticos verdes acá en la parte más clara de la mariposita también con el pincel liner yo le puedo dar unos le puedo hacer unas linecitas a la mariposita le voy a dar línea a los dos a los dos a las dos alas de la mariposa les hago linecitas con el liner ustedes trabajan y la decora y también quiero colocarle de pronto un vamos a darle luz a esta mariposa y la decoramos así se le decoró con punticos con linecitas y la mariposa me quedó así tengo una mariposa que no se le ve en las alas del del otro lado va volando pero cerró en ese momento las las alas bueno ya les hice mariposas anémonas tres clases de cartuchos vamos a hacer en otra hojita vamos a ver si se me secó esta vamos a hacer los les voy a enseñar a hacer un bambú el bambú vamos a hacerlo con para que vean el rizado del bambú le coloque al pincel blanco verde y amarillo un poquito de amarillo entonces como ubico mi pincel primero lo tomo en punta en puntica y voy aplanando mi pincel lo llego lo aplano bajo le doy unas vueltecitas cojo para allá para acá para allá para acá mire como muevo el pincel como cuando lo muevo si se me acaba el color tomo más color entonces me ubico donde quede hago los voy a trabajar con un color más claro para que se me vean las como las rayitas que tiene el bambú voy a hacerles otro bambú con un color más oscuro para que se nos vea más como que entre el blanco y se vea más la la nervadurita o sea las linecitas del bambú me ubico en punta voy aplanando hago así acá se me va a ver más voy dándole vol moviendo el pincel de lado a lado como el ejercicio que les había enseñado antes termino vamos a verlo a ver si alcanzan a ver las linecitas del del bambú vamos a hacer otro bambú voy a tomar un poquito de rojo para que me dé como este este bambú lo voy a colocar yo comienzo en punta le voy dando la vuelta al pincel ahorita les explico por qué voy haciendo mis se me contaminó un poquito el pincel voy a tomar un poquito más de verde me ubico acá nuevamente lo hago hago el movimiento sigo movimiento sigo movimiento sigo movimiento sigo movimiento sigo y termino acá esa es una cañita que la crucé la crucé con la otra vamos a hacer una última un último bambú para hacer como una composición acá y este lo voy a doblar lo voy a comenzar de acá y lo doblo acá me voy a ubicar aquí hago mi movimiento sigo cuando se me termina el color tomo nuevamente y donde iba me ubico nuevamente y continúo y hago mis acá voy a hacer el piso o sea donde está donde está plantado el bambú entonces quiero que lo vean como nos quedan las ramitas ahorita vamos a hacer las hojas o sea lo primero los tallos los tallos y después las hojas entonces esta esta punta la hice yo acá para que para que simule una ramita y no me quede no me quede sin inicio de una vez la parte gruesa entonces va a ser ramas entonces que pasa con el pincel de pie con el pincel de pie hago las ramitas le hago ramitas a los a los tallitos a los tallitos muchas ramas porque esas el bambú tiene vamos a cruzarlos acá el bambú tiene muchísimas ramitas pequeñas voy a tapar acá las el comienzo el comienzo de las ramitas que hice y le hago muchas ramitas en en el que en el en los tallitos o sea en las cañitas vamos a hacerle las hojas las hojas del bambú son muy muy delgaditas entonces la voy a hacer con un pincel pequeño entonces me voy a ubicar acá sin prácticamente aplano muy poquito porque son unas hojitas larguitas y son muchas hojitas las que lleva el bambú entonces aplanar vamos haciendo rellenando todo el 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 arbusto el palito de bambú el árbol entonces voy a comenzar también dentro de los tallos voy a hacer voy a hacer hojitas también en forma alargaditas entonces les explico la hojita de pronto no la ve muy bien acá me ubico acá y aplano muy poquito y levanto aplano muy poquito y levanto aplano muy poquito y levanto así va quedando el bambú para que lo vea más de cerca de las hojitas del bambú acá tengo que llenar todo todo el arbustico entonces algunas hojitas las voy a hacer con amarillo otras con verde amarillo y blanco verde y blanco y rellenamos todo el el árbol el bambú esta esta cañita también se utiliza para si vamos a hacer un árbol un coco digamos una palma de coco este es una un árbol es una palma no es árbol sino palma se le dice palma o la palmita de coco hay tantos hay tantos frutos de corosito en mi tierra hay una palma que es un coroso y se hace un jugo muy delicioso de coroso y el árbol la palma es así de esta manera listo ya rellené mi mi bambú acá en el en el pie del bambú o sea donde donde va yo puedo hacer bueno ubico mi pincel así de pronto le puedo poner o sea como esto es tierra le pongo un poquito de verde y de café y hago mi mi tierra donde está plantado el bambú además de la tierra vamos a hacer digamos paja o sea una pajita que está aquí alrededor vamos a hacerles las pajitas mira cómo las hago cogí verde y blanco y puedo coger amarillo y hago al contorno de mi palma un pasto un pastico inclusive puedo hacerle este pasto de pronto uno más grandecito así en el centro y colocar de esas florecitas de campo que se hacen con el pincel con el cabo del pincel entonces hago una en el centro y hago cinco florecitas acá entonces vamos a hacer una flor acá y otra acá le hago el centro con amarillo y alrededor le hago los cinco pétalitos redondos de florecitas así pueden hacer varias florecitas para que no nos quede tan simple pues el el bambú o sea que tenga que tenga algo de color o sea que tenga algo de florecitas entonces este va a ser mi bambú este este bueno este es taller hasta hoy ahora los espero en el próximo taller para para enseñarle otra clase de de pinceladas de pinceladas